Se da la partida de la quinta del programa. No pica bien, Pérez Prado, número 2. Va saliendo a tomar la punta por tercera línea, Peruviano. En el segundo lugar lo viene haciendo por el lado de afuera, Tenconten, a su costado, Master Curita. Luego se viene ubicando Air. A continuación, Supersónico, Pérez Prado. Así van recorriendo los primeros 300 metros, Tenconten por fuera, una cabeza, segundo quedó, Master Curita. En el tercer lugar lo viene haciendo Peruviano. Luego Air, a continuación Pérez Prado. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros, Tenconten por fuera, Master Curita están peleando. En el tercer lugar va quedando Pérez Prado con Peruviano. En los últimos 200 metros, por el centro, Master Curita. Por fuera Tenconten. En los últimos 120 metros, Tenconten por fuera, un pescuezo, medio cuerpo, segundo Master Curita. Tenconten primero y llegaron, segundo Master Curita. El tercer lugar para Air, luego Peruviano, Pérez Prado. De colero Supersónico. Gana la quinta del programa. El número 7, Tenconten, con la monta del jinete, Diego Lozano.